La campeona española de ciclismo Lourdes Ollarbide fue agredida la semana pasada cerca de su casa en álava mientras desarrollaba una sesión de entrenamiento. La ciclista del movistar team estuvo cerca de ser atropellada por un auto que pasó demasiado cerca de su rueda. Lourdes llamó la atención al imprudente conductor y en lugar de una disculpa lo que recibió fueron fuertes improperios. Luego de la desafortunada situación, la campeona española de ciclismo difundió en sus redes sociales los pormenores del hecho y se mostró indignada y triste por lo sucedido. De inmediato varias personas reaccionaron ante el hecho apoyando a la deportista, entre ellos la cuenta oficial del movistar team. Que entrando al pueblo un coche te adelante demasiado rápido y rozando, y seguido te frene en los morros porque hay un badén. Le llames la atención y su mejor argumento sea española de miedo. Ole tú y tu poder de argumentación, respeto, educación, metro y medio. Fueron las palabras que compartió la pedalista en su red social. Lourdes, hoy Arbide actual campeona de ciclismo en ruta, también expresaba hace pocos días la alegría que significaba poder volver a entrenar en carretera, luego de que se liberasen las restricciones tomadas por el gobierno español para controlar el avance de la pandemia. Lourdes publicó una foto con su bicicleta adornada con los colores de la bandera española. La ciclista se hizo con el título nacional de España 2019 en los campeonatos femeninos élites celebrados en la localidad murciana de Lorca, tras completar los 120 kilómetros de carretera. La corredora del movistar, filtrada en la fuga del día, seleccionó el grupo en las rampas de Santa Totana a 30 kilómetros de la llegada, para atacar en solitario aprovechando sus dotes de rodador hasta la línea de meta, logrando su primer título nacional. Sus compañeras de escapada también tuvieron premios rompiendo la hegemonía del equipo telefónico. La medalla de plata fue para Irene Méndez a 34 segundos, llegando también en solitario, tras soltar a Mireia Benito quien ocupó el tercer lugar a 1'14". Nuevamente recalcamos la necesidad de establecer un comportamiento responsable en las vías. Son muchos los casos de accidentes en carretera por la imprudencia de conductores y ciclistas, no solo en España, sino también en muchas partes de latinoamérica. Es necesario que quienes conducen un vehículo se concienticen, piensen que quien va en bicicleta es mucho más frágil y en caso de un accidente son los ciclistas los que llevan la peor parte. Guarden la distancia mínima de metro y medio y sean amables. Y en el caso de los ciclistas también cumplamos con las normas básicas y no arriesguemos nuestras vidas saliéndonos del carril. Saludos Lourdes y mucho ánimo.